¿Qué será lo que allá viene en un día de calor? Es un trencito cañero trabajando con ardor Un conejo muy peludo manejando el tractor Y en el último carrito va sentado un ratón Trencito cañero que rueda por la calle Trencito de mi valle, ¡qué lindo eres tú! Cuando llegan al ingenio se detiene el motor Y el conejo tractorista del trencito se bajó Pero pronto daza un grito ¡Ay, qué santo, ¿qué pasó? ¿Dónde está toda la caña? El ratón se la comió Trencito cañero que rueda por la calle Trencito de mi valle, ¡qué lindo eres tú! Trencito cañero que rueda por la calle Trencito de mi valle, ¡qué lindo eres tú!